Muchas gracias y estamos contentos de estar acá en Castillo, por suerte, acompañados por la Intendencia y por el municipio. Se viene un plan importante, novedoso y por primera vez una ciudad importante también como Castillo. Sí, realmente la ley de gente de consideración amplió el ámbito territorial de medida actuación. Castillo es una ciudad de 10.000 habitantes, antes podíamos trabajar hasta 5.000 habitantes, esta ciudad tiene 10 y por mí hasta 15. Y bueno, es una herramienta que se muestra en el territorio que es válida, claramente, dar más soluciones habitacionales, más oportunidades a los uruguayos que puedan tener su vivienda propia, que tanto lo desean y que en el marco de esta emergencia habitacional que hay, bueno, es una colaboración y un deber que tiene M.V.I.D. de su principio, de su fundador, don Alberto Calle, que es deber de tratar a toda aquella persona que existe una vivienda y tratar de estar M.V.I.D. cercana a esa posibilidad. ¿Cuántas intervenciones en Castillo? Bueno, estamos hablando entre el núcleo y el terreno propio, es el entorno de 100 intervenciones, por lo tanto estamos hablando de más de 400 personas que van a acceder a una vivienda de M.V.I.D. en este plan. Estamos hablando de un plan muy importante para M.V.I.D. para esta administración. Se ha dado una reunión importante también, en el futuro van a haber más con interesados inclusive. Sí, ahora empieza la parte de inscripción, después el sorteo y después la parte de visitas sociales para garantizar que cumplan con los perfiles y las obligaciones. Recordar también que siempre M.V.I.D. tiene el ADN de M.V.I.D. es la ayuda mutua, el trabajar en comunidad, aportar obras de construcción, sentido de pertenencia. Eso no es M.V.I.D. y eso es importante destacarlo. Con voluntad se logran las cosas y eso es lo que decíamos a la gente. Aquí hay gente que dice, no sé si podré trabajar y aportar obras, sí se puede y si uno quiere superar eso se supera y luego era trabajar en equipo. ¿Cuáles son los diferenciales con respecto a otros planes que ha tenido M.V.I.D. aquí en Rocha? Bueno, este plan tiene la diferencial que se pueden inscribir las parejas o personas que no tengan dependencia de cargos. Antes no se podían inscribir, ahora se van a poder inscribir y eso es una importante. No solo inscribirse, sino que está garantizado que hay un cupo mínimo que puedan quedar inscriptos. Seguimos priorizando a las familias con hijos, por supuesto, pero no es un elemento ya excluyente, sino prioritario, pero no excluyente. ¿Hay una franja ancha en cuanto a los ingresos, en cuanto al mínimo y al máximo? Sí, porque la idea es que haya una cobertura grande y más posibilidades abiertas. El monto mínimo no es un monto mínimo antosadico, el monto mínimo es para poder garantizar que la familia tenga capacidad no de pagar la cuota de M.V.I.D. porque las cuotas de M.V.I.D. son muy accesibles y hay que acordarse que son subsidiadas, sino que para que la vivienda sea una parte, la solución es una problemática, que puedan tener la capacidad de mantener la vivienda, que es mucho más que pagar una cuota. M.V.I.D. M.V.I.D. M.V.I.D.